En este vídeo vamos a comentar cuatro pruebas en LEA sobre la propiedad distributiva de la intersección general sobre la intersección. Es decir, la intersección en I de A sub I intersección B sub I es lo mismo que la intersección de la intersección de la familia A con la intersección de la familia B. Bueno, vamos a ver cómo se puede demostrar. Primero empezamos importando la librería de conjunto, también la de táctica. Abro el espacio de nombre de conjunto, declaro que I y U son variables de tipo y que A y B son variables sobre familia de I en conjunto de U. Vamos a ver la primera demostración. Esta de aquí. Bueno, voy a dividir la pantalla en dos con control x3, voy a evaluarlo y aquí tengo el enunciado. Como siempre, como hemos comentado otras veces, aunque yo aquí dejo implícitos dónde están los índices, aquí se hace explícito. Pero, esto es del vídeo anterior, lo quito, control c, control g, control c, control r, vamos a ver, ahora sí. Bueno, lo voy a poner debajo, control c, control g. Bien, esto es lo que tenemos que demostrar. Mirad lo que decía de los índices. Yo aquí he escrito intersección I, pero en cambio aquí aparece I perteneciente a I. Lo mismo aquí y lo mismo con los B sub I. Bueno, pues esto es lo que tengo que demostrar. Vamos a fijarnos cómo, porque la primera demostración la vamos a hacer utilizando táctica. ¿Cuál es la táctica para demostrar una igualdad de conjunto? La extensionalidad. Y nos va a cambiar la conclusión por esta nueva conclusión. Sea x un elemento cualquiera, entonces pertenece al de la izquierda, sí, solo sí, pertenece a la de la derecha. Ahora la conclusión que un B condicional, ¿cómo se demuestra? Dividiendo, es decir, hay que demostrar las dos implicaciones. Pero eso de dividirnos en las dos implicaciones es lo que hace la táctica de dividir. Cuando la aplico en lugar de este objetivo, observa que me aparecen los dos. Una implicación y aquí está la otra implicación, las dos implicaciones. Bueno, entonces abrimos llave, empiezo con el primero, tengo que demostrar esta implicación. Y para demostrar una implicación, ¿cómo se va a hacer? Por la táctica de introducción de condicional. Voy a introducir la parte izquierda, le voy a llamar la hipótesis H y me quedará pendiente de mostrar la parte derecha. Efectivamente, esta era la parte izquierda, esta es la parte derecha. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Bien, vimos en el vídeo anterior qué significa pertenecer a la intersección general. Pues si yo reescribo con la regla de pertenecer a la intersección general, pues pertenece a la intersección que pertenece a cada uno de los conjuntos. Si reescribo en H, este X pertenece a H, ¿en qué me lo va a reescribir? Pues en para todo Y, X tiene que pertenecer a la intersección de AY con B. Bueno, ahora me fijo en la conclusión. La conclusión que tengo que demostrar que pertenece a la intersección de los A y que pertenece a la intersección de los B. Entonces, como es una conjunción, una intersección, que es lo mismo que una conjunción, lo puedo dividir. Y para demostrar esto, ¿qué tengo que demostrar? Que pertenece a la intersección de A y que pertenece a la intersección de los B. ¿Veis? Este es el primer objetivo y este es el segundo. Bueno, volvemos a dividir en dos con la llave y vamos a entrar en el primero. Tengo que demostrar que X pertenece a la intersección de los A. De nuevo, reescribo, pero ahora no en una hipótesis. Reescribo en la conclusión que X pertenece a la intersección, que quiere decir que pertenece a todo. Entonces, cuando reescribe, está en pertenece a todo. Ahora, ¿la conclusión qué es? Un universal. ¿Cómo se demuestra? Pues, con la regla de la introducción, sea Y un elemento cualquiera del conjunto de índices y hay que demostrar que X pertenece a la Y. Esto es lo que hace la táctica intro Y. ¿Veis? Ha introducido el Y y hay que demostrar que X pertenece a la Y. Pero el X pertenece a la Y lo podemos sacar de aquí. ¿Por qué? Porque si yo aplico a la hipótesis H, que es para todo, se lo aplico a Y, ¿qué me va a quedar? Que X pertenece a A de Y, intersección B de Y. ¿Quién es la parte izquierda? Pues que X pertenece a A de Y. Entonces, con esto ya lo tenemos demostrado. La parte derecha, análogo, es reescribo con pertenece, se introduce. Y ahora, ¿cuál es la única diferencia? Que en lugar de ser la parte izquierda, pues es la parte derecha la que necesito. Y con eso, bueno, pues ya tenemos que demostrar la primera implicación. Me falta la segunda. Vamos a analizar. ¿De qué forma es la segunda implicación? La segunda implicación es que la parte izquierda es una conjunción y la parte derecha pertenece a una intersección. Bueno, pues esto lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque en lugar de usar intro, voy a usar intro recursivo. Es decir, el X pertenece a la intersección de los A su I, le voy a llamar hipótesis 1. Y que pertenece a la intersección de los B su I, le voy a llamar hipótesis 2. Aquí, ¿veis? Ya tengo hipótesis 1 y hipótesis 2. Ahora, esto de... Aquí lo tengo con pertenece a intersecciónes, pero si reescribo y reescribo, cuando pongo en estrella E, voy a reescribir en las dos hipótesis, en H1 y H2 y en la conclusión. Cuando reescriba, ¿qué va a quedar? Esto de aquí. Bueno, ¿y ahora qué tengo que demostrar? Ahora, un per es un para todo. Luego, introduzco un I cualquiera y tengo que demostrar que X pertenece a la intersección de A su I. Bueno, pertenece a una intersección, lo puedo usar con el patrón, porque primero, ¿cómo demuestro que X pertenece ahí? El H1 aplicado ahí. ¿Cómo demuestro que el X pertenece a B de I? El H2 aplicado ahí. Y con el patrón de la conjunción, pues ya lo tenemos. Y ya tengo la primera, ya he terminado la primera demostración. Esta demostración está muy bien para la máquina, pero vamos a intentar hacerlo para el humano. Sí, porque ahí lo hemos podido seguir, pero viendo siempre qué es lo que pasaba cada vez que aplicamos una táctica. Vamos a escribirlo ahora, una demostración pensando en el humano. Yo digo, voy a usar extensionalidad, el lema de extensionalidad, no la táctica. ¿Y eso qué significa? Pues que para demostrar que A es igual a B, lo que tengo que demostrar es que para todo X, si X pertenece a A, es equivalente a decir X pertenece a B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coge un X, suponer que pertenece a la izquierda y demuestra que pertenece a la derecha. Pero eso, ¿quién me lo hace? Eso lo hace la táctica de introducción del bicondicional. Así que si tengo las dos implicaciones, entonces ya tengo la equivalencia. Entonces, supongo que pertenece a la intersección general de A y con B y, a partir de ahí, como pertenece, utilizando el lema de pertenece a la intersección, ¿de aquí qué sacamos? Que para todo Y, X pertenece a la intersección de A y con B y. Pero de aquí puedo sacar que X pertenece, que para todo Y, X pertenece a Y. Lo voy a hacer en un paso. Si supongo Y, después lo único que tengo que hacer es aplicarle a H1, aplicarle la eliminación de la conjunción por la izquierda a la H1 de Y. Y lo mismo para el B. Y una vez que tengo los dos, pues de aquí, D para, del H2, si pertenece a para todo, entonces con el lema de pertenece ya lo tendría. Pero ¿qué es lo que tengo que usar en este caso? Yo tengo que pertenece y de ahí quiero sacar que X pertenece, que pertenece, perdón, que para todo pertenece y quiero sacar que pertenece a la intersección. Luego tengo que usar solo la implicación de derecha a la izquierda. Por eso es por lo que pongo MPS. Lo mismo el otro, usando el H2. Pero una vez que tengo el H4 y el H5, por introducción de la conjunción, el H4 era que pertenecía a la intersección. El H5, que pertenece a la intersección de los B, bueno, pues pertenece a la intersección de las dos intersecciones generales. Y con eso, bueno, pues ya he demostrado el primero. Para demostrar la segunda implicación, supongo que pertenece a la intersección de las intersecciones de los A con la intersección de los B. Y tendré que demostrar que pertenece a la intersección de los A con los B. Bueno, a partir de aquí, otra vez. Si pertenece a la intersección, si yo le aplico a H la parte izquierda, ¿qué me quedo? Con X pertenece a la intersección de los A. Y por el lema, si X pertenece a la intersección de los A, ¿qué es lo que puedo sacar? Pues que pertenece a cada uno. Pero eso es por la implicación de izquierda a derecha. Por eso ahora es NP. Lo mismo lo de los B. Y yo, ¿qué tengo? Pues tengo que para todo Y, X pertenece a Y. Para todo Y, X pertenece a BI. Y quiero demostrar que para todo Y, X pertenece a Y, intersección BI. Cojo uno cualquiera. Por H1 aplicado a Y, tendría ya que pertenece a Y. Por H2 aplicado a Y, que pertenece a BI. Y por la regla de introducción de la conjunción, ya está. Si pertenece a todo, otra vez aplicando la condición de pertenecer a la intersección. Pero, ¿cómo la estoy usando ahora? De derecha a izquierda. Por tanto, tengo que poner MPS. Bueno, veis que esta es un poco más larga. Es más detallada. Pero se puede leer sin necesidad de ir ejecutando cada una de las tácticas. Bien, vamos a ver la tercera. La tercera es mucho más corta. Pero, bueno, tiene trampa. Porque lo que hago es buscar en la librería. Es decir, bueno, esta propiedad lo más seguro es que ya esté demostrada. Le digo que lo busque. Le lleva su tiempo. Pero, me ha dicho que exactamente se llama distributiva de la intersección general, que es intermayúscula, sobre la intersección binaria. Bueno, pues le digo que lo aplique. Y ya vemos que lo hace. Bueno, ¿y cómo está demostrado eso dentro del sistema? Pues si le damos a escape punto, esta sería la demostración. Bueno, en definitiva, que como es una igualdad, aplica extensionalidad. Y esto es simplificación, pero es el para todos, la distributiva del para todos sobre la conjunción. Claro, el para todos es el equivalente de la intersección general y la conjunción es el equivalente de la intersección binaria. Pero, cogiendo esta idea, cogiendo esta idea de la demostración, podemos hacer otra más. Es decir, hacemos extensionalidad y por extensionalidad, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar esta equivalencia. Y para no meterme en lío, digo, bueno, esa equivalencia demuéstrala por método automático. Por supuesto, esta es muy corta, pero donde está la esencia de la demostración está en el método automático que hemos declarado. Así que ya hemos visto cuatro demostraciones con tácticas, declarativas, con un lema de la librería o con extensionalidad y automática. Y eso es todo por ahora.